Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a mi canal. Mi nombre es Ana María y te voy a enseñar cuáles son mis tres primeros consejos para que tú puedas lograr generar ventas en Hotmart. Pero antes de comenzar, quiero decirte que hemos elegido a nuestros cinco ganadores de la asesoría personalizada, bueno, grupal y personalizada, en donde van a estar conmigo estas cinco personas. Voy a dejarlo debajo de este video a estas cinco personas que han ganado y que van a estar conmigo en una asesoría donde compartiremos un poco de cómo ellos pueden desarrollar sus ventas y también vamos a resolver un poco sus inquietudes. ¿Listo? Así que sin más preámbulos, vamos a comenzar. ¿Cuáles son esas tres estrategias para que tú puedas desarrollar ventas en Hotmart en cualquier nicho de mercado en el que te encuentres? ¿Listo? Vamos a ver acá. Tenemos esas tres formas, entonces. Vamos a ver acá. Te cuento. Y estoy utilizando esta herramienta porque es súper, súper bueno lo que les voy a explicar. Presten mucha atención a lo que le voy a decir. Cuando nuestros prospectos nos empiezan a hablar, a comunicarse con nosotros, gracias al marketing de afiliados, porque le estamos presentando ya sea un producto ganador, ya sea porque sea, dependiendo del nicho de mercado en el que te encuentres, ejemplo, si es fitness, entonces siempre va a haber un cliente que se va a comunicar contigo, ¿verdad? Ya teniendo ese cliente, porque generalmente son esos prospectos que nos escriben, ya teniendo ese cliente, ¿qué vamos a hacer? Porque a veces no sabemos llevar una conversación con nuestros clientes, a veces no sabemos cómo hablarles, cómo interactuar con ellos, cómo llevar esa conversación a la venta. Así que lo que vamos a hacer acá es enseñarte mis tres pasos fundamentales para que tú puedas aprender a cómo llevar a esos prospectos a la venta. Entonces, vas a desarrollar un video. Sí, señores. Sí, señores. ¿Cómo así que un video, Ana? Ya les voy a explicar, amigos. Vamos a desarrollar un primer video. En realidad son tres videos. Voy a ponerlos de una vez aquí. Vamos a desarrollar un primer video, un segundo video y un tercer video. Esto es espectacular. Yo no sé si ustedes están bien. Sí, ahí ya. Listo. Y un tercer video, y ya les voy a explicar por qué es que vamos a desarrollar tres videos. Estaba de decir, Ana, pero me vas a poner a grabar. Miren, antes de explicarle por qué es fundamental hacer estos tres videos, yo voy a explicarle por qué razón usted debe salir a cámara y crear su marca personal. La razón es muy simple. La marca personal, el hecho de interactuar con nuestros clientes, el hecho de hablar con nuestros clientes, va a permitir un mayor contacto con él, va a permitir que él te conozca, sepa quién eres y va a permitir que tú puedas venderle algo. ¿Qué quiere decir eso? A veces manejamos nuestras redes sociales solamente porque sí, porque queremos tomar fotografías, porque subimos a redes sociales, pero no nos damos cuenta de la importancia de tener nuestras redes sociales, de la importancia de que potenciemos esas redes sociales para que podamos vender, que es lo más importante. Si nosotros queremos de verdad vender, y más que todo en el marketing de afiliados, una marca personal es lo más propicio. ¿O cuándo hemos visto que un influencer, una persona que hace parte de todo esto, no gana dinero? ¿Cierto que tú has visto uno que otro influencer, alguna persona que tú sigues, que te llama la atención y que generalmente él está haciéndole propaganda algún producto? Pues claro que sí. Las marcas personales son precisas para poder hacer esto, para que tú puedas crecer. Ana, me da miedo. Total, a mí también me dio miedo al principio poder crear mi marca personal. Pero si sabes crear esa marca personal y que puedas atraer clientes a tu negocio, entonces nos fuimos y vamos a poder lograr muchas cosas. Específicamente aquí voy a hablar del marketing de afiliados y productos digitales. Esto te puede servir para cualquier otro negocio, pero yo quiero enfocarme en los infoproductos digitales. ¿Listo? Vamos acá. Si tú tienes un primer video, ¿qué te imaginas? ¿Qué crees que puede ser un primer video? Mira, yo te voy a mostrar algo que a mí me funcionó y que me ha ayudado precisamente a poder desarrollar muchas ventas. Entonces, si nos vamos a un primer video, este primer video, ¿qué tiene que decir? ¿Por qué razón es importante que yo haga este video? Mira, nosotros, los seres humanos necesitamos, y las personas que, digamos, nos siguen, necesitan saber qué es lo que estás vendiendo. Necesitan saber qué es lo que le quieres comunicar. Entonces, generalmente nosotros lo que hacemos es cuando tenemos un producto, los mandamos al checkout, los mandamos a la página de ventas, la página de captura, y listo, se acabó. No funciona de esta manera. Las personas quieren conocerte, quieren saber de ti, por eso les hablé al principio de marca personal. Entonces, vamos a crear un primer video tuyo, que sea propio tuyo. Vas a crear un video que sea de Hotmart. Vas a crear un video explicando qué es Hotmart, explicando por qué tú estás vendiendo estos productos, a qué le estás apuntando con esto. ¿Listo? Este es uno de los primeros videos que quiero que de verdad te enfoques en hacer, que te enfoques en realizar en un primer, pues, en primera instancia. Quiero que te enfoques a hacer eso. Y lo segundo que vamos a realizar es... Otro siguiente video, lo voy a explicar aquí. Este siguiente video, ¿cuál va a ser? Un video en el que tú ya no explicas qué es Hotmart, sino explicas en específico qué producto estás vendiendo. Ejemplo, si tú te enfocaste en un producto de belleza, pues, mira, este producto te da estos beneficios, te va a implementar esto, me gustó esto, este producto. Ya les he dicho en un video anterior que no debemos vender basura, que vendamos productos de calidad. O sea, debemos de vender productos que de verdad tú digas, a esta persona le sirve por esto, por esto y por esto. Y como a ti te sirvió, a esa persona le va a servir. Entonces, aquí lo que nos vamos a enfocar directamente en hacer ese video del producto que estás vendiendo, ese producto ganador que estás vendiendo y ese producto que vas a... Espérenme, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, listo, vamos a volver a escribir porque no sé qué pasó. Producto ganador. Listo. Entonces, vamos a ir a ese producto ganador. Yo quiero que hagan estos tres videos y que ustedes mismos se den cuenta de sus resultados. Y vamos a ir a una tercera instancia y un tercer video. Mira, hay personas que tienen muchas preguntas, ¿sí? Estas personas a veces dicen, bueno, sí me parece, digamos, por ejemplo, si tú estás vendiendo algo fitness, me parece, pero no me da credibilidad, no me parece que esto, explícame tal cosa, listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a explicarle aquí? Vamos a hacer un video de preguntas y respuestas. Video de preguntas y respuestas. Preguntas y respuestas. Y respuestas, ¿cierto? Haciendo este video de preguntas y respuestas, lo que estamos haciendo... Y otra vez se nos cambió el color. Creo que ya debería de cambiar. Bueno, no importa. Video de preguntas y respuestas. Dios, bueno, listo. Aquí, a ver. Listo. Lo que vamos a hacer con este video de preguntas y respuestas, que yo quiero que lo hagan y lo hagan todos, hagan todos esto, igual son recomendaciones mías propias, es que ustedes van a armar este esquema para qué. O sea, porque usted me va a decir, Ana, listo, yo creé un video de Hotmart. Listo, yo creé un video de mi producto ganador. Listo, yo creé un video de preguntas y respuestas. Pero, ¿y ahí qué? ¿Qué pasa con esto? Listo. Yo te estaba hablando en un comienzo de que tus prospectos quieren saber quién eres. Tus prospectos quieren saber de ti y adicional a eso de lo que les estás vendiendo, ¿cierto? Entonces, ellos van a saber de ti a través de esta secuencia de videos. ¿Qué es lo que vas a hacer aquí? Cuando a ti te llegue un mensaje, que generalmente un mensaje nos llega a todos cuando estamos en esto de marketing y de afiliados, queremos convencer a alguien, queremos que esta persona sepa de nosotros, tú lo que vas a hacer es llevarlo a una secuencia de videos tuyos, videos propios. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a crear un video de Hotmart explicando qué es Hotmart, qué es lo que puedes ganar, qué ganancias pueden tener. Listo. La persona dijo, genial, me gusta que es Hotmart, ahora sí, no sé, con qué puedo empezar, qué te parece a ti, tal cosa. Listo, entonces empiezo, mira, puedes empezar con este producto, puedes empezar con este producto, genial, listo, le envías este segundo video. ¡Ay, súper! Ya te viene el video, tal, tal, tal. La persona sigue interesada. Pero tengo esta pregunta, tengo esta pregunta, tengo esta objeción. Si las personas con las que estás hablando tienen ciertas objeciones, este video es fundamental, o sea, este video no me lo pueden dejar por fuera. Este video ustedes no me lo pueden dejar por fuera. El tercer video, un video de preguntas y respuestas donde le dices a la persona qué es lo que estás tratando de, rompes esas objeciones, le dices, mira, esto te va a servir por esto, te va a servir por esto. Y bueno, tú puedes crear esas mismas preguntas, haz esa lista de objeciones. Entonces, oiga, y que, Ana, pero es que yo no vendo infoproductos digitales, yo también estoy haciendo una empresa de no sé qué, de lado, de esto, de lo otro, listo. Mira, un cliente siempre va a tener objeciones a la hora de comprar. Cuando tú vas a comprar algo, siempre dices, yo quiero estos zapatos, ejemplo, pero quiero que sean así, quiero que sean así, quiero que sean así, quiero que sean así. Pero si yo tengo un buen vendedor que me dice a mí, mira, esto tiene esto, tiene esto, tiene lo otro, así sea, que no tenga las condiciones que yo tenga, yo esas objeciones, y si el vendedor logra romper con esas objeciones, pues claramente que voy a obtener estos, diga, esa compra. Yo claramente voy a comprar. Entonces, a eso es lo que vengo con este video, tres videos, amigos, recomendación del día de hoy para sus mensajes con prospectos, para que cuando hablen con ellos, pues ustedes puedan enviarle estos videos y que sea un poco más fácil la comunicación con ellos, ¿sí? Espero que se suscriban a este canal, espero que sigamos aquí, me sigan, se den cuenta de toda la información que estamos enviando acá sobre el marketing de afiliados, sobre ventas. Yo conozco un poco ya cerca de las ventas externas, y hablo de ventas externas cuando hablo de que, pues, tuve mi empresa de turismo, y ya he tratado con clientes, ya he tratado con más de cuatro mil personas, creo que si eran cuatro mil, creo que son dos mil. Ahí se los dejo, les mando un abrazo, espero se suscriban a este canal, les mando un abrazo gigante, nos vemos en un siguiente video. Chao, chao. Chao, chao.